Tenemos el número 5 en la primera balota, el número 1 en la segunda balota, el número 4 en la tercera balota y el número 0 en la cuarta balota. 5-1-4-0. 51-40 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 51-40. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.